Yo soy Damaris Rojas y el día de hoy garnachando ando en un lugar donde estoy ansiosa de ver porque son chilaquiles rellenos, pero ¿rellenos de qué? Acompáñame a ver y a descubrir qué es lo que trae dentro este gran platillo. Estoy con Monse en este lugar que se llama El Chilaquil Relleno y bueno, pues la verdad a mí me da muchísima curiosidad saber de qué está lleno el relleno El Chilaquil. Monse, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo se les ocurrió hacer este platillo diferente? Pues fíjate, estábamos mi socio y yo y comiendo chilaquiles que nos gustan bastante. Vimos que era como complicado estar partiendo la carne, el pollo, que se te cae, no comes todo en un bocado. Entonces, pues hicimos pruebas, nos tardamos la verdad sí, bastantito viendo cómo, pues cómo podíamos rellenarlos. Y una vez que los hicimos y los probamos dijimos, esto está súper rico, ¿por qué no lo vendemos? Quiero comentarles que lo que está relleno, o sea, la tortilla es la que se rellena, ¿no? Hacemos totopito por totopito y cada totopo viene relleno de un sabor diferente. ¡Qué original! Y aparte, qué delicia, porque debe ser una explosión de sabores en tu boca, ¿no? ¿Y de qué está relleno El Chilaquil? Manejamos cinco sabores básicos, queso, que es queso canasto, carne, que es molida de res, pollo, que viene guisadito, frijoles, que vienen preparados con queso filadelfia y el chicharrón prensado, que también viene guisado. ¿Y qué es lo que más te pide la gente? Pues lo que más me pide la gente es pollo, porque pues Chilaquil es con pollo, pero siempre nosotros recomendamos, por ejemplo, chicharrón prensado o frijoles con filadelfia, porque pues es algo totalmente diferente. Y me imagino que tienen salsitas, que los Chilaquil están bañados de salsa, ¿no? Así es, de lunes a viernes manejamos dos, los rudos, que es salsa roja de habanero, y los técnicos, salsa verde de serrano, y sábados y domingos manejamos otras dos, una de pasilla que no pica nada para quien no come picante, y una de tres chiles, que pica más o menos como la verdad. Monza, y platícame, por favor, ¿dónde están ubicados para que toda la gente que nos está viendo, pues, vengan a probar esto? Pues mira, estamos ubicados en Calzada Tasqueña 1500, en la Campestre Churbusco, estamos a unas cuatro cuadras de Metro Tasqueña, y abrimos todos los días, de lunes a viernes de ocho y media de la mañana a cuatro de la tarde, y sábados y domingos de nueve y media de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde. Pues, Ponce, muchísimas gracias, ahora sí, ¡a probar! En verdad les doy esta gran sugerencia, vengan a probar estos ricos chilaquiles, porque son súper diferentes, el Totopo está relleno, ya sea de frijolitos, con queso Philadelphia, pollito o chicharrón, la verdad es que es una explosión de sabor en tu boca, bañado de una salsita, ya sea picosita o no picosita, mezclado, por supuesto, con su rica cremita, con su quesito y su cebollita, así que, bueno, con su permiso, yo me voy a deleitar con este platillo, no tiene pretexto, el Metro Tasqueña está cerca, así que, vengan a probarlos. Yo soy Damaris Rojas, les mando muchos abrazos y nos vemos en la próxima. ¡Ay, ay, ay! ¡Levántele a mano a los que son chilaquiliqueros de corazón! ¡Sí, sobre todo! ¡Bienvenidas, chicas! Griselda Cruz y Montserrat Builla, ¿cómo estás, Montserrat? ¿Cómo estás, Montserrat? ¿Bien? Oye, es un éxito lo que ustedes han creado, estamos viendo, felicidades. Gracias. ¿Qué nos trajiste, Montser, perdón, qué nos trajiste? Para irle entrando. Bueno, pues, les trajimos de los cinco sabores, queso, carne, pollo, chicharrón presado o frijoles. Me parece que este es de frijoles. ¿El que no es éxito? El de pollo está buenísimo. El de carne. ¿El de carne es el que más les piden? Chicharrón de todos, la mayoría. Yo creo que pollo, porque pues chilaquil es pollo. El clásico, ¿no? Oye, ¿y esta presentación es para llevar en la zona de ahí de Acosta? Pues, todo tasqueña, pasos de tasqueña, campesas de Churbusco. Ok, o sea, digamos, toda la zona de Villacuapa, toda esta parte, ¿sí? Sí, ahora yo le preguntaba, Pato, por ejemplo, a veces tiene uno desayuno con la familia o una pedida, una dada, ya ves que luego se ocupa en las mañanas. O sea, ir a una casa. Ajá, ¿pueden dar servicio a domicilio? Sí, de hecho, pues, los preparamos para, o sea, les damos todo aparte para que así ustedes se los preparan y calienten la salsa. Ok, este, por ejemplo, es la presentación, porque cuando llegaron yo dije, ¡ay, comida china! Con todos sus palitos, con todos sus palitos. Chilaquiles. Sí, oye, chilaquiles. A ver, platícanos de esta presentación y lo de los palillos y todo. Pues, fíjate, es que normalmente los dan los chilaquiles en unicel y yo estoy en contra del unicel. ¡Aplausos para Monse! ¡Nada, por el planeta! Oye, por el resto, las cucharas son recicladas, palillos de ojo. Muy bien, José, es muy bien. Un chilaquil tiene que ir crujiente o aguadito. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo les gusta? ¿Cómo es el gusto del cliente? Exactamente, muy bueno, muy bueno el chilaquil. A ver, levante la mano a los que nos gusta crujientito. ¡A mí! A mí más suavecito, más suavecito. ¡Ah, porque ella está más mayor! Vamos a brindarle un aplauso al chilaquil relleno. De verdad, que lo que se hace en México está bien hecho. Vale la pena darse una vuelta ahí por la zona sur de la ciudad. El chilaquil relleno en todas las redes sociales. Felicidades, Monse, felicidades a ustedes. Tienen un negocio maravilloso. Gracias. Está buenísimo para un desayuno, para un bautizo, para una manchana mañanera. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!